¿Cómo están? Ya estoy aquí en el teatro, esperando que el congreso que se ha retrasado tanto termine con sus cosas. Vamos a hacer la juramentación en el teatro, pero los espero a todos y a todas en el Parque Central para esta gran fiesta de llegada de la primavera. ¿Cómo están? Ya estoy aquí en el teatro, esperando que el congreso que se ha retrasado tanto termine con sus cosas. Vamos a hacer la juramentación en el teatro, pero los espero a todos y a todas en el Parque Central para esta gran fiesta de llegada de la primavera. ¿Cómo están? Ya estoy aquí en el teatro, esperando que el congreso que se ha retrasado tanto termine con sus cosas. Vamos a hacer la juramentación en el teatro, pero los espero a todos y a todas en el Parque Central para esta gran fiesta de llegada de la primavera. ¡Gracias!